hola cómo están guapetones espero que estén independientes ya que les tengo un top desde el underground sin más a girar esto para iniciar ya hablamos de los mejores juegos del año pasado siendo visitas obligadas para la mayoría de los jugadores también hablamos de los mejores juegos que están por llegar de desarrolladoras mexicanas al igual que los mejores juegos que en general podrán llamar la atención de muchos jugadores a lo largo del globo ahora toca el turno de aquellos juegos indies que prometen muchos ser unas verdaderas joyitas el primero es un juego cuya estética asiática se hace de lo más chida interesante pinta totalmente con el género al que pertenece que es de lucha y beat'en all sale el 2 de febrero ahora si van a ver el poder de mis puños pues tiene unas pintas que ni ipman 1 2 y 3 tienen para reclamarle una delicia lo fluido y estético que luce en los combates llama bastante la atención este estilo de combate sin ahondar en más también las imágenes acompañadas y además del concepto de envejecer cada vez que tienes un reintento es una promesa bastante agradable el segundo juego es uno cuya temática recuerda al viejo oeste pero es mucho más que eso este juego de rol de acción tiene una fecha de salida del 31 de marzo de pintas totalmente inquietantes nos deja expectantes este juego desarrollado por wolf eye studios y publicado por nadie más y nadie menos que devolver studios los mismos que nos trajeron la joyita que fue inscription saldrá para las consolas excepto la switch y también saldrá para las compus un juego que pinta para hacer otra joyita por otra parte es cierto que mucho hype procede de venir por parte de volver digital no obstante muchos de sus visuales se ven geniales y cuanto menos interesantes quedamos a la espera yo sé que hay muchos indies que prometen bastante y que ya he hablado del siguiente puesto no obstante es que no se puede negar lo importante que es el lanzamiento de esta secuela aún por ser anunciada su fecha de salida tiene que ocupar un lugar en el top si o si ya he hablado de ello en el anterior top no hay mucho más que agregar pues si bien es un indie ya es un estudio que poco a poco se ha ido ganando renombre otra entrega más del estudio y deja de ser un estudio indie sin más no queda mucho para disfrutar de esta gran entrega pues según algunas filtraciones puede llegar para febrero aunque no deja de ser eso intraciones no y no y con ¿Eso es un maravilloso? El siguiente juego ya viene acompañado de una polémica, puesto que la estética y el género recuerda mucho al anterior puesto, aunque hay mucho más que eso. Tampoco tiene fecha de lanzamiento, hasta en eso se parecen. En estética sí recuerda al caballero hueco, no obstante, esto es más que entendible debido a que algunos miembros de Team Cherry han ayudado a su desarrollo, e incluso han demostrado su apoyo a Mungur's Rodeo. Es normal que tengan estilos similares. Tiene una estética y géneros compartidos, más la ambientación, la temática y por supuesto algunos visuales lucen más maduros. Solo por ello, y por ver la forma en la que lograrán hacerse diferenciar de la joya que fue Hollow Knight, es que merece este puesto. Bueno, eso ha sido todo gamers emprendedores, espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo, no olviden comentar y suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.